Bueno gente, quiero filmar un pequeño intro a nuestro viaje a Punta del Este con el celu porque siento que se está escuchando y viendo con la cámara, así que les voy a hacer una pequeña intro de nuestro que día es hoy, viernes 7, así que les voy a hacer un video cortito ¿Dónde estamos? Estamos en Punta del Este, en la parada 39 de la Playa Manza porque quisimos pescar, así que un amigo me prestó dos cañas de pesca y ahí estamos instalados pescando pescador con su caña ¡Ya vamos! En cualquier momento le pica y se lleva la caña con todo ya sacó un pescadito, ya hay un buque muy grande, miren el agua aunque no crean, súper calentita vamos a hacer una joda mister ¡No! ¡Te va a llevar la bola! se mojó entera se mojó se mojó te comieron todo, mirá ¿Vos crees que ir a explorar? ¿A dónde? Estamos encarnados con langostinos y... un anillo un anillo, ¿qué? un anillo arena, miren qué hermoso estamos súper súper activos están llenos, ¿viste? allá, allá allá me compré la tripa allá ¿de qué? de la tripa la tripa no, eso es el hilo la tripa no, eso es el hilo para cambiar la misa me compré la tripa buen tiro gracias ¿me compré la tripa? no 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 son grandes son grandes es grande estamos de pesca aquí está un poquito difícil porque no sabemos pescar en el mar acá le prestaron una caña gente del club de pesca de punta del este mirá, mirá, mirá eso ¿ya agarraste? no, puede ser a ver mierda, che que sabe pescar el chiquitito mirá 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 que agarró es tu primer pesca en el mar o no? no, segunda ¿segunda? ¿cómo se llama? zargo tiene unas pequeñas espinitas en el lomo ¿no? vas a ver miren para dejarlo quieto mirá la chucita que tiene en el lomo ¿ven? esa chucita supuestamente te la puede clavar calculo un zargo igual no es venenoso es una pequeña espina ¿quién hay? sí mirá te van a abrir los anzuelos uuuh no van a apretar los anzuelos puse a chequear el anzuelo buscando más ruido de pesca de rey pero no el zargo no la deja comer ah este huacho hace que ningún otro pescado pueda comer entonces está comiéndose la carnada de todos vamos a agarrar la puntita vamos a alargarlo se va al agua muy cerquita están chau amigo ahí arranca